bueno muy buenas a todos ya hemos pescado e intenta hacer un tutorial ahí en la roca me han puesto fino filipino y nada vamos a probar aquí desde la playa le lanzamos para los que queréis empezar equipos ligeros caret de tamaño 1500 2000 2500 da igual que pesca hasta con un 3.000 cañas ligeras 10-30 gramos ahora que las sepias son pequeñas pues puedes coger equipos específicos que sean un poquito menos es más cómodo pescar con ellos y nada estoy usando un negging de 1.8 si no lo perdemos os lo enseñaré y nada lanzar cerca de la playa dos tiruntitos para que el pajarito se mueva en el fondo intentamos de mantener el hilo un poco recto con tensión nos sopra el aire lateral y hace un poquito a la comba pero bueno y nada la más mínima picada que no tenemos algo de peso intentamos de clavar así mi novia jessica me ayuda luego a a grabar en tercera persona y que podáis ver un poquito pues lo guardia que estoy comentar un poco los movimientos lo que haga falta ahí va la primera ahí va la primera venía detrás esta es buena todas las viejecitas bueno ahí ya tenemos el primer lance el guin de 1.8 va a escupir el tamaño mano tiene un buen tamaño no es pequeña vale faldos largos una hembra indiscutible nada el pajarito ya la podéis ver tipos específicos por ejemplo yo llevo la torre minfast va sobre los 89 euros la sepia y nada la devolvemos al agua vale es super guarrea de antes pero pero bueno vale tan sencillo como lanzar cerca de la playa vale le hacemos una pequeña recogida dos tironcitos sobre todo eggings pequeñitos y poco más vale vamos a por ella hay que se va que se va que se va que se va para el agua nada que chula bueno pasamos con los eggings para chipis que es lo que hay ahora habría que armar en superficie muy poquito he visto yo este año pero más que los dos últimos años y para las sepias que van rondando ahora las costas aquí en la costa catalana hay muchas sepias pequeñas diferentes medidas y es bastante divertida mientras no aparecen las grandes para entrenar está muy bien hay gente que le da el chip y van en su barquita pues los que no tenemos barquita podemos venir a la orilla a la playa ya preparar nuestros equipos y darle uso hacemos lo mismo lanzamos espero no hacer muy pesado luego ya iremos cortando pero bueno lo básico lanzamos tensión en la línea tenemos el aire de espalda va a nuestro favor y nada esperamos que baje esto tarda más en profundizar aquí la sepia no tiene donde no tiene mucho donde escoger o sea es muy pequeño de seguida dará con la corona intentamos de no ser muy animales a la hora de clavar y con eso ya es suficiente para ir pescando algo ¿vale? ya está ahí en el fondo dos pequeños movimientos voy a aflojar un poco más el carrete son sepias muy pequeñas y yo lo que hago ahora con las sepias que pesco es devolverlas todas a no ser que salga una grande las devuelvo todas ahora son pequeñas está bien entretenerse un poco si no es con las sepias del calamar pero son muy pequeñas las crías de esta primavera así que yo que vosotros las devolvería si no no la cría del año siguiente sería fatal a ver un par de toques no nos emocionemos con la recogida y nada ahora son las 6 y 10 más o menos a medida que vaya bajando la luz las sepias se irán activando cada vez más hasta que hagan un parón o sea tendremos una hora y media buena bastante productiva y a ver si sacamos algo pues nada seguimos con nuestra recogida vamos levantando la caña de tanto en tanto ahí va una ahí va una el carrete flojo la ha acabado bastante bien ahí va la primera estoy viendo otra debajo estoy viendo otra debajo hay una sepia nadando justamente debajo que no nos escupa sobre todo no llevéis ropa muy cara os van a poner como veis os van a poner tiernos vale ya es guapa al agua que se va hay una por aquí nadando le voy a dar mientras me lavo las manos que vaya bajando me ha puesto fino el filipino no repare me muja el pie entero suficiente antes que me enganche otra vez el otro pie ya veis un poco aquí la que ha liado me ha puesto un poco fino pero bueno pues nada chicos no voy a cargar la batería espero que se me escuche bien el lance en corto porque no sé si tendré batería para hacer un lance largo ¿vale? si lo dejo al frente lanzad hasta que profundice estar pendiente de que sobre todo que tengáis tensión se vaya bajando y nada movimientos como queráis hacia arriba hacia al lado hacia el otro pero siempre toman la pausa y que sean cortos al lado que si lo que pasa es que se ve en la parte es que no es que es una es que es pequeña es que es pequeña hay alguna que es guapa como la de antes no no ahí va una ahí va no Se nos asusta la cámara, teniamos un chipirón así pequeñito, con el legging, mira está ahí, está ahí, está ahí. A ver si vuelve. Le vamos a pasar otra vez el chipir, el pajarito en cristiano, y se lo vamos a dejar ahí. Si la sacamos, lo dejamos aquí, si no, ahí va, ahí va, ha vuelto. Te voy a dar como me manches. Me muerde. Bueno, la tenemos aquí, espero que se esté muy bien. No vale tan fácil como lanzar, mira una pequeña hembra. Lanzar pajaritos pequeños, este ya está mordido por arriba y por abajo. Sepias pequeñas, esta sería la talla intermedia que habría ahora. Muy divertida. Y nada, podéis pasar por boticas en la palomera, mirad por ejemplo la Egintoro, la Sensi. Sería más divertida para este tamaño de sepias, chipirones y demás. Y nada, estamos aquí, espero que no me haya enrollado mucho. Lo he echado un ratito y la próxima más. Gracias. 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 Gracias.